muy buenas a todos jugones bienvenidos una vez más a mi canal soy private como estáis un saludito a todos gracias por estar y por acompañarme una vez más estamos en ifootball 2023 como sabéis y en este caso bueno pues ya tenemos completado el evento versus com que nos da la oportunidad conseguir gratis una tirada en el worldwide en este caso vamos a tirarlo y vamos a intentar conseguir algún jugador muy bueno de la caja vamos a canjearlo vale ahí tenéis los partidos que jugado los he estado jugando en los niveles de dificultad más alto uno lo jugado en leyenda aquí luego que es el primero que juegue el del 2-1 y el otro lo jugado en crack vale porque el crack te da 1400 puntos vale son dos partidos solamente y en leyenda te da 1600 vale así lo he cuadrado para conseguir los 3000 vale entonces la mejor forma de hacerlo es así en dos partidos vale podéis hacer o dos leyenda porque si juegues dos partidos crack nos da vale tenéis que hacer tres entonces lo sería un partido crack y un leyenda o dos leyenda vale pues si lo queréis hacer en la dificultad más alta que en este caso es la mejor para completarlo yo pienso vale aunque vamos a ver la plantilla que me he usado como veis jóvenes promesa y tal pues para probar jugadores y esto algunos iconos como el caso de nakata que no lo uso nunca gabi que es muy bueno y algunos otros jugadores como veis pues algunos jugadores así normales no y un vinicio es también porque venga bien no para poder hacer ahí daño arriba y también porque le estoy subiendo me faltan un par de nivelitos o tres para subirle al máximo vale dicho esto está completado ya vale ya lo tenemos completado vamos a proceder al canje de esta ficha deciros que es las estadísticas de los jugadores vale las tenéis en el vídeo anterior que hicimos en el vídeo de esta mañana en el cual estuvimos analizando la caja vale para no repetirlo vale no vamos a repetir eso en este vídeo no vamos a analizar dos veces la caja porque si no sería un poco aburrido para vosotros vale vamos a ver por encima los jugadores que son evidentemente para recordarlo para refrescar memoria pero como digo no no vamos a profundizar en estadísticas y demás porque eso ya lo hemos hecho en el vídeo que hicimos en el día de hoy vale por eso básicamente pues esto va a ser directamente las tiradas prácticamente lo que vamos a hacer vale sigue pasando lo que tarda en cargar la imagen por eso habrá habido como un cortecillo porque se ve el fondo blanco y tarda un rato en aparecer la imagen del fondo con lo cual queda un poco efe pero bueno ya lo tenemos vale vamos a ver en un resumen rápido los jugadores como decía vale de esta caja o jugadores que tenemos disponibles bueno pues el caso de va de asile yo creo que es un defensa central que puede merecer la pena también veto yo creo que es un delantero interesante rodrigo también es un extremo derecho que puede puede ser interesante yo ya le tengo de la caja del madrid pero es una carta que está muy bien de paulo evidentemente es una carta que también merece bastante la pena porque es muy buen jugador y tiene unas estas bastante completas con lo cual yo creo que también puede ser una de las buenas opciones de las de esta caja y luego por este lado tenemos a carmona que es un joven promesa que aunque no lo podemos subir más de nivel pero bueno lo podemos utilizar y también yo creo que es una carta completita tenemos el caso también de la cura que es un central bastante interesante luego pues estos tres jugadores quizás son los que menos me interesen junto con pedro gol salves seguramente de los que menos me interese y evidentemente pues yo creo que todo el mundo va a querer conseguir a los robert lewandowski no que yo creo que la carta top no de la caja no es un jugador con 97 en este caso de media que si tenéis una química de 100 en plantilla se pondrían 100 de media sino si no me equivoco 99 100 podríamos estar hablando de un delantero bastante top en este caso con esas stats bueno vamos a proceder a la primera tirada vale sin perder más tiempo vamos a hacer la la gratis y vamos a ver qué jugador nos toca vale ahora la de una a la de dos y a la de tres y vamos a por ello vamos a ver qué suerte hay vale sabéis que hay dos jugadores de la liga española con lo cual si sale liga española podría ser rodrigo o lewandowski vamos a ver si tenemos suerte a ver 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 italiana de cinco estrellas y es el portero nos sale arquero ya hacía tiempo que no nos tocaba un arquero en una tirada alguno de vosotros esto lo recordará y sabrá por qué lo estoy comentando bueno pues tenemos arquero ahí está tenemos a handa no y que no está mal el buen portero evidentemente muy buen portero ahí lo tenemos bueno pues este es mi primer fichaje el fichaje con la tira gratis portero de cinco estrellas que no está mal tiene buenas estas de portero la verdad que es un portero interesante tiene patadones largos aquí a largo y para penaltis y bueno poco más no es portero tampoco tiene mucho mucho misterio venga vamos a por la segunda tirada estas son evidentemente con fichas de este caso de las amarillitas y vamos a hacer la segunda a la de una a la de dos y a la de tres y vamos a ver qué nos toca a bueno liga española y tres he dicho yo al principio de la tirada que eran dos jugadores no son tres porque está también no cuatro 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 porque está el de pol del hay cuatro jugadores de la liga española ojo ojo que eso claro porque también está el del sevilla está de pol no tiene liga cuatro estrellas ojo que ahí puede ser f la crua vale pues no no es f pero juraría que la cura le tengo ya ya me salió otra vez a mí me suena que tengo un la cura de la del principio del juego ahora no caigo exactamente en cuál es vale a ver este central está bien está muy bien es un central de 1 90 también es joven tiene 90 de salto ojo y 87 de velocidad o sea es un central muy rápido vale que puede merecer mucho la pena no está nada mal o sea está bastante bien vale son cuatro estrellas pero es muy bueno o sea tenemos un central bastante interesante venga vamos a repasar porque nos queda el 50 por ciento de las tiradas por hacer vale hemos hecho dos en este caso handano en la que nos ha salido de la gratis en este caso tenemos a la cura como decía me he liado porque de la liga española os he dicho rodrigo y Lewandowski pero no tenemos a Carmona vale de cuatro estrellas tenemos a rodrigo tenemos a de paul y tenemos a lavandowski son cuatro jugadores de la liga española ojo y luego de la liga francesa teníamos tendríamos uno liga portugal 2 y liga holandesa quedarían en este caso 2 vale así que venga vamos a ver cuál nos toca a la tercera tirada le damos a la de una a la de dos y a la de tres y vamos a ver qué nos sale venga chicos vamos a por ello a ver de la liga española te tendría que salir alguno porque hay cuatro no entiendo nada este juego tío bueno nos saldrá tabic no no me ha salido el otro jugador del psv bueno gaspo interior izquierdo bueno fichipicha esta esta tirada tampoco me soluciona nada a él no es mala carta vale como veis tiene buena velocidad aceleración y potencia de tiro es un jugador con resistencia buen control de balón regate pase raso y bombeado también a ver es una carta para usar realmente porque está de nada no es un joven promesa también de 22 años y bueno como veis después de quizá centro largo cañonero todas las habilidades que tiene tienen muchas en ojo puede ser una carta que pueda sorprendernos que a lo mejor piensas que no es de lo mejor pero luego lo pruebas juegas con él y puede sorprenderte este jugador lo probaremos a ver qué tal puede jugar de extremo izquierdo y de interior así que bueno puede jugar en ambas posiciones vale bueno pues ahora sí vamos a por la última definitiva vale vamos a por la última definitiva cuatro jugadores de la liga española de momento no me ha tocado ninguno de las tres tiradas que hemos hecho vamos a por la cuarta y definitiva a la de una a la de dos y a la de tres ahí está se acaba el pack opening de hoy y vamos a ver con qué finalizamos vamos a ver vosotros os he dicho hay cuatro jugadores de la liga española no me ha tocado ninguno chicos me toca beto que bueno no es mal delantero como decía no está mal pero de la liga española no nos ha salido ninguno así que bueno aquí lo tenemos chicos como veis un jugador de 1 94 un jugador alto y potente por arriba como ibrahimovic 23 años no está mal tiene valoración en a su gol para probar evidentemente podemos sacarle interés y disfrutarlo porque bueno tiene buena finalización y cabeza evidentemente y también no está mal de velocidad es un jugador que a pesar de la altura bastante rápido 97 y 85 y luego contacto físico 88 con lo cual habrá que probarlo tiene un misil con el balón cabeceador es decir es un jugador que para remates puede venir muy bien hay que probarlo chicos a lo mejor sorprende y resulta que hay leches que ya lo había bloqueado pero lo vamos a bloquear como os digo pues bueno este es mi último jugador de hoy espero que os haya gustado el vídeo que hayáis disfrutado de este pack opening para más y like suscribiros y gracias por verme por estar yo veo como siempre en el próximo vídeo hasta pronto chau 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 chau